¡Hola amigos! Mr. Pablo So, de vuelta con otro vídeo. Y aquí estamos, justo enfrente de la payoza de San Antolín de Ibias. San Antolín de Ibias, por cierto, que es la capital del consejo de Ibias, donde estamos a punto de empezar la ruta PRS 28, que es la ruta del Chao a Serra. Y os voy a decir todo acerca de esa ruta de camino allí. Bueno amigos, como podéis ver detrás de mí, esta ruta empieza mal. Hay un montón de arbustos que sortear y se ve que el camino no está en muy buenas condiciones. Y es que esta ruta no es oficial ya, pero en definitiva os voy a hablar un poco acerca de ella. Es una ruta que va en su mayor parte cuesta arriba, que tiene una distancia de 5 kilómetros nada más y que es lineal, lo cual quiere decir que al final de la ruta habremos recorrido al menos 10 kilómetros. Digo al menos porque a veces cuando estás posicionando la cámara, el trípode, etcétera, caminas un poco más de la cuenta. Tengo que deciros que ahora a la salida del pueblo, si se le puede llamar pueblo, porque es bastante grande, San Antolín, la capital de Ibias, he visto una fuente, lo digo por si os interesa. En todo caso, hasta este punto he estado subiendo a través de arbustos, matorrales y la ladera de una colina, así que la cosa creo que mejora un poco después de acuerdo con lo que vi en Google Maps, que el camino se expande, pero no sé muy bien lo que esperar. Eso sí, me vengo aquí a pasarlo bien, o sea que a ver qué tal será el día. Bueno amigos, la cosa está mejorando un poco, pero no sé yo por cuánto tiempo, eh. La próxima vez que haga esta ruta, si la hago alguna vez, tengo que traer el bastón. se eche muchísimo de menos aquí en fin a continuar madre mía jolín y 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 bueno amigos como podéis ver la ruta no está lo que se dice muy buen estado de hecho esta parte de aquí estaba bloqueada no se podría pasar así que he saltado la valla porque jolín después de conducir tres horas no aprovecharía hacer la ruta sería un poco de pena no pero bueno vamos a continuar porque tengo entendido que la cosa mejora un poco después así que allá vamos bueno como podéis ver amigos este camino ha perdido parte de la gloria inicial que tenía como podéis ver esta barandilla es está en muy mal estado hay partes que están medio podridas y es que entiendo que esta madera no ha sido tratada con lo cual la humedad la lluvia hace que la madera se estropea poco a poco y viendo cosas como está en general caminos como este este es un canal de youtube bastante pequeño quizás algún día se vuelva un poco más grande pero como me gustaría que alguien en la administración sobre todo en ibias una un consejo tan bonito de ver hiciera algo acerca de esto para que estamos este municipio tuviera la gloria que tenía antes es una pena terrible ver cosas como esta en fin a ver si alguien ahí arriba puede ver esto y hacer algo para evitar esto y bueno amigos acabamos de salir de este camino y vamos a este otro que como veis está en muchísimo mejor condición y nos hace pensar que la cosa va a mejorar a partir de ahora así que venga vamos a continuar bueno amigos aquí hay un área de descanso y allí hay una fuente que no tiene agua ahora mismo pero igual es porque es verano y hay sequía por supuesto tendréis esto señalizado en el mapa de la ruta que podréis encontrar en mi página web www.misterpabloso.com en fin vamos a continuar 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 bueno amigos bueno amigos si no estoy equivocado en nuestra próxima ruta visitaremos todo ese área que veis allí la ruta por cierto la ruta por cierto se llama Senda del Dolme de Seroiro y por cierto ese pueblo que veis allí es Seroiro así que la semana que viene estaremos por allí bueno pues vamos a continuar vamos a continuar bueno amigos bueno amigos hemos llegado a Andeo que es el final de la ruta y nos queda todavía volver otra vez al coche siguiendo exactamente la ruta que seguimos para llegar aquí aunque en este caso particular voy a ver si evito esos arbustos y ese camino en muy mal estado de los primeros metros de la ruta en todo caso si lo consigo veréis el track en mi página web www.mrpabloso.com allí tendréis el track de la ruta, consejos, fotos e información adicional que os puede servir si queréis hacer esta ruta y un poco más tarde os voy a hablar un poco acerca de la ruta y daros mis impresiones en todo caso me voy a despedir diciendo que ha sido un placer el teneros aquí conmigo en esta ruta que espero que hayáis disfrutado del vídeo y si es así no os olvidéis de suscribiros, darle al me gusta y compartir el vídeo y como siempre espero que la vida os dé un montón de razones para sonreír y si no es así seguir peleando porque es una cuestión de tiempo así que hasta el próximo vídeo que tengáis un día estupendo 1 1 2 2 1 2 2 y 3 2 y ¡Gracias! Bueno amigos, acabo de terminar de comer en este área de descanso y quería daros algunos comentarios acerca de la ruta. En primer lugar decir que esta ruta es así así con la excepción de la parte final, cuando llegas a la parte más alta de la ruta y empiezas a ver las vistas de la zona de Seroiro, de las montañas alrededor, eso me pareció que son unas vistas muy bonitas. La parte inicial de la ruta es bastante mala, es a través de arbustos y espinos y no está muy bien en absoluto. Voy a ver si encuentro en el camino de vuelta una ruta alternativa para esa primera parte del camino para que podáis evitar ese incordio que parece que te quita las ganas de hacer la ruta, la verdad. Y si, en todo caso, el track de la ruta, acordaros que está en mrpabloso.com, hay una sección arriba que pone rutas de senderismo, le dais ahí y ahí tenéis todas las rutas que llevo hecho hasta la fecha, con un vídeo, un artículo acerca de la ruta, mapas y fotos extra. En cuanto a la señalización de la ruta, no existe, así que si queréis hacer esta ruta tenéis que llevaros un mapa y una brújula o un GPS con la ruta descargada en el GPS. Y en cuanto a fuentes, que me parece que es algo bastante importante deciros que, con la excepción de la fuente que se ve a las afueras de San Antonín de Ibias, la fuente que hay cerca de la payoza de San Antonín de Ibias y esta fuente que veis detrás mío pero que no tiene agua, yo no he visto ninguna otra fuente, así que yo personalmente recargaría agua en la fuente que está a las afueras de San Antonín de Ibias porque sé que la fuente que está en donde está la payoza a veces tiene agua y a veces no, no sé muy bien por qué, pero es así. En todo caso, voy a seguir hacia el coche y a ver si puedo encontrar un camino alternativo a esa primera parte de la ruta, a ver si la podéis evitar. En todo caso, os veo la semana que viene y cuidaros un montón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!